Mi gente, una bulla de la barra, clase público, clase espectacular, buenas, buenas, buenas mi gente, bienvenidos a un capítulo más de Como Te Veo Show, pero yo quiero una bulla de la barra, una bulla de la barra, una bulla quiere, vamos, vamos, oye, clase escenario, hoy vino demasiada gente aquí, hasta Justin, baby, 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 Justin Triller, Bueno, un podcast más, gracias a todos ustedes por todo el apoyo que nos han dado durante todo este tiempo, ya llevamos varios meses haciéndote podcast, gracias a nuestros patrocinadores RapiVox, más rápido que Veloz, Body Philosophy, Teatro El Gato y Plaza Naturas, y queremos recordarles también de que ahora tenemos noches de podcast en Radioactiva 101.1 los viernes a las 7 de la noche y reprise domingo a las 5 de la tarde, para que ya sepan y activen con nosotros en Radioactiva. Pablito, hoy tenemos por segunda vez doble invitado. Doble invitado, aunque hubiese sido mejor grabar con unos, vamos, tenemos dos podcasts, la monetización más, dos capítulos, Uno y uno, pero ni modo, metamos los dos. Estamos a tiempo. Hoy tenemos dos invitados que, creo, creo, y no, estoy más o menos seguro, creo que ellos eran los primeros youtubers de Nicaragua, así es, los primeros que comenzaron a hacer videos de Nicaragua. Dice Dixon que sí. Dice Dixon que sí. ¿Sí o no, Dixon? Creando contenido, la verdad que yo estaba chiquito, yo me acuerdo de estos mares que comenzaron a hacer videos. O sea, Tomás, eso es más viejo que vos. No, verdad que no, este mares, por eso se conectó muchas veces. Bueno, vamos a pasar entonces. Dímelo a la bienvenida a Los Gemelos Arce. Bien, 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 bienvenido, loco, bienvenido, bienvenido. ¿Qué me dices? Pues, yo los voy a tener aquí como gemelo uno, gemelo dos. Es que es difícil de distinguir esto, mares. Es difícil, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Jacer León. Jacer León. Jacer, ahí estamos. Jacer León, ok, ok. ¿Quién sos vos? León, tío. ¿Pablito? ¿Cómo es? Rebanica. Rebanica, Paulito. Paulito, Rebanica. Paulito, ok. Rebanica, Paulita. Ya estamos, ya estamos. No te cuadran, mares. En Miami. ¿Quién te lo realó? ¿Y el Balbo? ¿Se lo realó? ¿Y el Balbo? La gente no entiende lo pronuncié. No, un poco es entender. Un poco es. Un saludo, un saludo. Un saludo. Oye, loco, que tuani, fíjate, hace rato queríamos traerlo, pero, eh, Madikson nos estaba diciendo que tenían ocupada su agenda, que iban para México, ¿me entiendes? Al Experimental México, sí. Un colegio. Loco, qué bueno, qué bueno tenerlo por aquí. Paulito estaba diciendo que ustedes fueron los primeros youtubers. Desmiéntanos. ¿Es cierto o es verdad? Es cierto. Mira, la única mentira es que Paulito estaba chiquito. Tenía la misma edad o mayor. Yo creo que mayor es de más. Pero sí, por allá del 2012. El 2012. Imagínate, el 2012. Comenzamos a subir videos a YouTube, como los youtubers de antes, que en su cuarto, ya sabes, Germán, Whatever Tomorrow. Y decimos que los primeros youtubers, porque también había un programa de televisión, este, Reinaldo Ruiz, JR. Pero ese era un programa de televisión que lo producía, pues, un canal o una productora y subían eso a YouTube. Claro. Ya, entonces, como youtuber en sí, nosotros. No sé qué es lo que opine la gente. ¿Qué opine la gente? Hoy vamos a hablar de cosas que pasan. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre hombres y mujeres. No sos nica. No sos nica. El no sos nica. El no sos nica. Que sigue pegando, loco, hasta ahora eso, fíjate. O sea, yo siento que a la gente como que le gusta bastante eso. No sos nica, así tal cosa, maje. Solo eso ya subí de rating, fíjate. Sí, el último no sos nica lo hicimos en colaboración con Don Joaco. Un saludo a Don Joaco. Y pegó el millón, loco. Sí. Increíble. Son dos millones de visitas ahí en Instagram. Y sí, loco. Es que a la gente le gusta eso, fíjate. No sos nica, sino tal cosa. Porque siento que la gente tiene como bien arraizada la cultura. Y eso es bueno. Sí, y siento que antes no era tan popular el hablar de Nicaragua. Bueno, sí era popular, pero no había mucha gente consumiendo internet de Nicaragua. Pero ahora ya está globalizado todo. Todo el mundo tiene un celular, internet. Nos ven en Estados Unidos, en todos los países. Entonces, Nicaragua está en todo el mundo y todo ese mundo está viendo contenido nica porque extraña a su país. Y todo el mundo tiene TikTok ahora. Todo el mundo hace TikTok también. Casi todo el mundo, loco. Sí, nosotros antes basureamos TikTok, dijimos... Hay un video, hay un registro de nosotros diciendo que nos dice un... El Moreno Lewis nos dice... ¿Y ustedes cuándo se van a hacer una cuenta de TikTok? Y nosotros en un video... No, porque tenemos dignidad. Y después ahí estamos bailando. Yo pasé lo mismo, maje. A mí me preguntaba, ¿cuándo vas a hacer tu... Loco, eso es estúpido, decía yo. Más, estar bailando, eso es ridículo. Y anda, ve, es en la cuenta que más seguidores tengo. Y ni solo bailaste, pones peluca y todo. Corre no, pero no bailo. Ah, eso no. Eso no. Bailar es ridículo, pero ese peluca es... Más cuadri, ¿verdad? Hasta hace poco subió un video que salía sin ropa, el maje. Se caballó. En TikTok. En TikTok. No, 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 no. Pablito es mentiroso, maje. Es que lo borraron. Lo borraron. Eso no tuvo como... No, se lo iba a pagar a alguien más allá. Lo subió a TikTok hasta la expresión de descripción, por equivocación. Me estaba bañando. Así te gusta, amor. Me estaba bañando. Loco, mira, yo tengo algo. Le iba a hacer algo fuera de cámara. Primero que se lo dijera en el podcast, maje. Loco, yo tengo... Yo tenía como una rencilla, una espinita con ustedes, maje. Pero... Aquí la arreglamos. ¿Qué nota? No, no, en serio, loco. Ya sabía, ya sabía. Me lo lía. Yo era fan de estos maje, loco. Pero fan de humo, loco. Eras, eras. Ahora no sos porque hacen videos. Estos majes no crean casi contenido como antes, loco. Antes de haber seguido. Loco, yo me... Mira, un video de los que yo me acuerdo era que uno de ustedes sale... Cosas en el cine. Y uno de ustedes sale pateando, que era un chatel. Pa, pa. Doña, calme a su chatel. Ah, sí, claro. Cuando de repente te querías echar uno. Igual, la voy a del cine. Y pum, se queda... Loco, me morí de risa. Uf, ese es uno. Te acortaba mejor vos que yo. Espérate, oíme. Yo decía... Y después cuando ustedes tenían su podcast, yo estaba medio empezandito, loco. Yo les escribía, loco, por todos los medios. Oh, loco. Llégueme al podcast. Invíteme a su podcast. Y nunca me contestaban. Yo dije, estos majes se las tiran. Me voy a dejar de seguir. Ya viste. Espérate, sí. Espérate, déjame terminar. Que hace una semana me doy cuenta que fue tu mel. Es que yo era el que le llevaba a la red a los gemelos. Entonces el que no te contestaba era yo. Sí, loco. Es cierto eso. ¿Eso es cierto o es mentira? Mira, loco. A veces voy a un lugar y me dice alguien. Loco, ese video que acabas de subir. Y yo... O el video. Y es que lo subió Dixon. Pero te voy a decir una cosa, loco. ¿Cuántas personas le escriben a ustedes? Oh, invítame un podcast. No, es verdad. Entendiendo porque, por ejemplo, Jacob me escribió que lo invitara, pues lo invité a ver el podcast, pero aquí no. Ahí está. Y no te está recriminando, ¿verdad? ¿O sí? No, no, no. Pero ya estoy... Ahora ya estoy tranquilo. Ya puedo morir en paz, loco. Es que ya sé qué me hizo. Y es que tampoco no le interesaba. No era un producto. No era un producto. Aquí te hablo el chile, loco. No nos interesa, Rebañica. No era un producto. Yo vi tu contenido, loco, cuando te conocí en un evento. ¿En qué evento? En Holcín. En Holcín. Yo me puse a ver tu contenido y dije, este más es fan de nosotros. Se nota. ¿Por qué, loco? Ahí hay algo. Ahí Arce Beats. Como influencia. Como influencia. Sí. ¿Sí o no? Es que, a ver, te voy a decir, man. O sea, yo siempre he dicho al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Mira, por ejemplo, Pablo, la Betzi, ustedes, siempre han sido inspiración para un montón de gente. Y el que diga que no, es hipócrita, ¿verdad? Claro, cada quien tiene su originalidad, ¿verdad? Tiene su toque. Pero siempre hay que decir, igual, JR, el otro brother. Nosotros también nos inspiramos. Y en N también lo aceptamos. JR y Rey. O sea, estos más fueron pioneros. O sea, estos más están hace rato y uno dice, brother, que tuanes. Y ahora quedamos juntos con estos más. Y ahora les hablo, loco, que tuanes. Espérate. ¿En qué cuenta nos escribiste? En TikTok. En TikTok. Ah, en TikTok. Sí, en TikTok. En TikTok era este, madre. Pero, loco, ¿y sabes qué es gracioso, madre? A veces, ¿vos sabes que cuando te mandan un link a tu WhatsApp de TikTok, te sale el mensaje en TikTok? O sea, te sale en la bandeja. Ajá. Aunque te lo hayan mandado por WhatsApp. Ajá. Entonces, a veces yo tengo que borrar un TikTok que me mande una jaña que es sugerente. Porque, o sea. Yo también lo veo. Lo va a ver Dixon, lo va a ver este, madre. Jajaja. Pues, se sabe todo su secreto, Dixon. Sí, todo lo que me manda la jaña, loco. O lo mira mi hermano, que te da la cuenta, o lo mira Dixon. Entonces, ahí nomás lo borro. Ese es un poco sospechoso de TikTok, porque TikTok no debía hacer eso. Sí, sí. Está raro eso. Pero. Tranquilo. Tranquilo, loco. Este madre es Dixon, el culpable. También a Pablito. Disculpá. Oye, mirá, loco. ¿Cómo empezaron ustedes con esta onda de la comedia, de los sketch? Mira, nosotros hacíamos sketch en el 2005. Pucha. Ya existía YouTube. No existía YouTube. No existía YouTube. Grabamos con una cámara de VHS que tenía mi papá. Sí, la grande. Porque mi papá estaba metido en la onda del boxeo. Ahora yo también muestro. Entonces, él grababa las peleas. Y nosotros agarramos esa cámara como juguete y hacíamos sketch. Nosotros nos mirábamos en películas, en programas de televisión, como otro rollo. No sé si lo apicino. Sí, si me acuerdo, otro rollo. Entonces, hacíamos nuestro monólogo. Hacíamos nuestra versión de la película de Spider-Man. Y ahí está en el soft VHS. Y también tenemos un video que salimos enseñando. Un video de hace 16, 17 años, que estábamos pequeños. Versus un video de ahora. Ahí lo pueden ver. Un video de hace 15 años. La onda es que nosotros empezamos a hacer eso. Hacíamos videos antes de que existiera YouTube. Y ya cuando estuvimos en la universidad, 2012, dijimos. No, y en la secundaria nos metimos en problemas por hacer videos. ¿Por qué? Porque vos sabés, en la secundaria está rebanando al profesor, al compañero. Lo normal. Pero nosotros lo grabábamos y lo subíamos a internet. Esa fue la cantidad. Y se dieron cuenta. Y nos expulsaron. Y nos expulsaron. Nos expulsaron. ¿Cuánto tiempo de por vida? De por vida. No, no, no. De verdad, de verdad. Nos dijeron un año. Pero nosotros no íbamos a volver a entrar ahí. Porque era muy fuerte lo que decían. Entonces, ¿ibas a volver a entrar a un colegio que te iban a tener el tema? Sí. No, es valioso. Es valioso. Mira, yo a ustedes los conocí por YouTube. Yo tenía un brother que tenía internet en su casa. Y tenía computadora. Yo no tenía internet. Ni tampoco tenía computadora. Entonces, yo llegaba donde ese brother. Como el maje tenía internet, yo llegaba, pues. Y el maje los miraba. Entonces, por medio de ese brother fue que los conocí. ¿Cómo se llama tu brother? Eh, Gerson, Gerson. Un saludo a Gerson. Un saludo para Gerson. Ayer en un costal, ¿verdad? Sí, aquí estuvo trabajando en el podcast, pero lo conseguí un mejor. Lo corrieron. Lo corrieron. Vos sabés, mirá, loco. Pause. Maje, es la mejor manera de correr a alguien. ¿Sabes cuál es la de Paulito? El maje llega, trabaja con él. Y después, no andas buscando a alguien para conseguirle pegar a este maje. Al brother. Y sí, hombre. Le consiguió pegar a otro lado para deshacerse del maje. No, está bueno. No, está bueno. Es la mejor manera de correr. Es conseguirle un mejor. Le vas a pagar el doble. Le digo, mira, este maje está mejor. No, fíjate que está bueno. Pero qué malagradecido. Te prestaba internet y la computadora y lo corriste. Funado. Buscándole un mejor futuro al brother. No, en plan, así fue como los conocí. Porque te digo, en ese tiempo no cualquier persona tenía internet en su casa. Ni cualquier persona tenía un celular. Entonces, ese brother tenía a su papá en Estados Unidos y le mandaba. Y él tenía su computadora y tenía internet. Entonces, yo me iba a meter ahí para revisar el hi-fi y todo. Oye, tú llamas hi-fi. Oye, hi-fi. Sí, nosotros somos la generación del hi-fi, compadre. Sí, sí, todavía yo tengo ahí. Un día esto me acordé de la clave. Solo más. Te hundió. ¿Y qué te salió? ¿Qué te salió? Mi foto. Ah, pues no se metió. Hi-fi se convirtió en un dating site. O sea, de... De cita. De cita. Es como Tinder ahora. Es como Tinder, ya. Yo no he vuelto a revisar hi-fi. No, yo sí volví, pero solo entré a buscar las fotos, loco. Cuando estaba el chatel, chatel. Pero no entré a más, pues. Oye, yo hackeaba hi-fi. Había una onda que se llama exploit. Ahorita ya es más difícil, pues. Porque hay más seguridad, más experiencia en la tecnología. Internet, más Zuckerberg. Entonces, hay una onda que se llama exploit. Que era un correo falso que te mandaba a una... Iniciar sesión, pero era la página falsa. Y metías tu contraseña y tu correo. Y te redirigía a tu perfil. Metiendo automáticamente la onda. Entonces, yo lo que hacía en... En el colegio. Era mandarle... Solo para ser bullying. Solo... No, 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 no. Fue una broma babosa. Entonces, le mandé a la maje. La onda cayó. Y entonces, su hi-fi lo puse con temática de batichica. Batichica, batichica. No hice nada malo, ¿verdad? No, no. Pero... Era hacker yo. ¿Y cómo se llamaba la onda? Mariana. Mariana era... Fue él. Sí, fue él. No fue nada malo. Le engajaron la batichica por el tema. No, no. Ahí nomás lo quitó, loco. Ahí nomás lo quitó. Ah, pues sí. Esa es nuestra época, loco. Época, ¿verdad? Sí, tenemos 27 años. Tienen ustedes, ¿verdad? Sí. 27, nosotros hoy tenemos 25. De que haber contenido. Mira, loco, uno de los dos sé que imita a vos, uno que imita a Marge o a Homero. ¿Cómo es la jugada? ¿Quién de los dos es? Yo soy, loco, pero tengo rato en no serlo. Este más, él hizo swing. Yo miré también, loco, era fan, loco. Hasta miré esa entrevista que el más comenzó a hacerle como Homero, como Marge, no sé qué a ver, tratá, loco, te lo está preguntando para que lo haga. Dale, pues. Tratá, loco. Hola, soy Homero y me gusta lo ser verlo. Hola, soy Marge. Ahora, Marge, ahora, Marge. Hola, soy Marge. Que pasé cantar Justin Bieber. Que pasé cantar Justin Bieber. Dale, pues vamos a hacerle. A ver si me sale porque tenía rato, no sé. Está bien ahí el micrófono. Ahora con la inteligencia artificial. Me le poné un filtro y si sale mal. Si sale mal, a que te lo dite Jesús y te le ponga. Hola, hola, soy Homero Simpson. ¡Aplausos! Está bien, está bien. Marge, ahí se tiró 200 dólares. Ya el Marge. Sí, loco. Sí, loco. La onda de la imitación siempre me gustó. Hasta imitaba a Michael Jackson, loco. Hasta hacía competencia. Me iba a Estelí, a Granada, a Managua. Cuando anunciaban concurso de Michael Jackson en disco de Chupito o en la Raval de no sé dónde. Ahí íbamos nosotros, loco. De gratis. No le daban nada. A ganar el concurso. A ganar el concurso. Y lo ganaron. Yo escuché por ahí que ganaron una vez. Varias veces. Varias veces. Pero la que más recuerdo fue en Estelí. Fui a Estelí a concursar. En esa onda, gané el primer lugar. Y todos mis rivales eran de Estelí, Esteliano. Y se pusieron malos cuando yo gané. Me empezaron a tirar comida, bebida, bebida. Mejor agarraron los 300 baras y me voy. Pero sí, este más es la imitación Michael Jackson. Poneme la música, Chatelle. Casualmente tenemos aquí. Una chaqueta. Qué historia. Una chaqueta de Michael Jackson. La de Triller. Estatuando esa chaqueta. Loco, esos zapatos te los dio J Balvin. Esta chaqueta. Michael Jackson. Michael Jackson. El mero Michael Jackson. No, y un dato curioso es que nos dimos a hacer muchas, muchas trajes de Michael Jackson. Smooth Criminal, Beaded. Entonces ahí tenemos todo un closet de outfits de Michael Jackson. Que esto es anís, loco. Que salvaje, ¿no, Fred? Pero esa la compraron hecho o la dieron a hacer? No, la dimos a hacer todos. En serio, loco. Les quedó molesto. Les quedó molesto, man. Mira, el más es... Espérame, se lo voy a dar a Dixon. Hasta quería bailar como ustedes y toda la onda. Es fan de ustedes. No, yo bailaba desde antes. ¿Desde antes? Ya bailaba desde antes. Sí, cuando yo empecé a ver a Dixon, yo era chiquito. Vos lo viste de todo en su crecimiento. Sí, loco. Loco, ya hablando de un tema un poquito más serio, man. Esa onda de ser gemelo y esas cuestiones. ¿Qué se siente, loco? Pues se siente... Yo creo que somos afortunados porque tenemos un compañero, un mejor amigo, las 24-7. Y siempre contar con él. Se han peleado, maje. Uh, sí. Pero a golpe, de verdad. A golpe también. A golpe también. Pero peleados de que no se habla un buen tiempo. O solo discusiones ya. Lo máximo que no nos hemos hablado son 15 minutos. Eso es mucho para nosotros. Ah, no fregues. Y a veces, fíjate que a veces me enojo bastante y es... Ya no, ya no. A los cinco minutos ya se me pasa y... Es mi mejor amigo. Y la verdad es que tuvieron un... Que se hayan ido a los golpes. ¿Por qué fue? Por unas años. Que tuvo que haber sido algo grave. Babosados. Estupideces. No, estupideces. Pero cuando estaban en Chatele. Cuando estaban en Chatele. Bien grande. Todavía. Ayer se... No, hoy. Hoy, hoy. No, yo hago sparring con este maje que no... Ahí me desquito. Con la excusa del boxeo. Hoy vamos a practicar. ¡Pah! No, pero sí, de chiquitos, loco. Y con mis papás estaban metidos en el boxeo. A veces, mira, que estábamos discutiendo. Dicen, no, ahora lo van a arreglar bien. Y nos ponían los guantes. Unos guantes, unos guantecitos. Y así está. ¿Tienes más hermanos, maje? Somos cinco en total. Somos cinco. O sea, pero... ¿Del mismo matrimonio, papá y mamá? No, no. ¿O son por parte de padre o otro, por parte de madre? Por parte de padre o otro. Dos que están en los Estados Unidos y uno aquí. ¿Y ellos no se parecen en nada a ustedes? Bueno, mi hermano Mario, un saludo, sí se parece un poquito. Pero los otros no. Ya son... Es otra leche. ¿A quién se parecen más ustedes? ¿A su mamá o al... Fíjate que... Este... Cuando estábamos más jóvenes, nos parecíamos a mi mamá. Ya cuando... Ya estamos... Ya estamos rucos. Ya nos parecíamos a mi papá. ¿Y a qué edad los dejaron de vestir iguales? Me imagino que... Los vestían iguales, maje. Los vestían iguales. Sí, lo que... Si sos gemelo y no tenés una foto, vestí igual. No sos gemelo. No sos gemelo. No sos gemelo. Hasta los 27 años, más o menos. Hasta ayer, dice el mamá. Hasta los 27 años. Hasta los 27 años. Yo dije, mamá, ya no me quiero... Mamá, ya era los 27. No. ¿Es serio? A los 27 ya no se quedó. Pónganse las camisitas de pantalón. A ver, pónganse este Leopoldo. A ver. A que vayan bonitos. ¿Y ustedes tienen hermanos? ¿Vos tienen hermanos? Sí, yo tengo... Nosotros somos seis hermanos. ¿Sieis? Siempre de los mismos hermanos. Sí, de los mismos hermanos. ¿Y vos? Yo uno, de parte de mi papá y mamá. Y de mi papá, loco, un conejo. Se caen bien, ¿verdad? Sí. Nos llevamos bien. Hay golpes. Hay golpes. En vez de decir, mi hermano. Sí, sí. Ahí debe andar ese madre. Tengo como meses no verlo, de hecho. No, es que se... No, mentira. Están peleándose por la herencia. No, pero no soy tan unido con el madre. Estoy sincero, pues. Porque él vive en lo suyo, yo en lo mío. Vimos a casa aparte, vos sabes. Entonces, él no fue quien te regaló ese zapato. No. Oye, Ibai. ¿Quién te regaló ese zapato? Yo me lo regalé, yo me lo compré, yo me lo compré, yo me lo compré. Loco, ¿sabes lo que me cae, Mal? Es que la gente no va a entender el chiste que estamos haciendo, loco. Así que vamos a... Lo que pasa es que una vez, hace muchos años, loco, tal vez en 2019, estábamos haciendo videos con un creador de contenido. Estábamos Dixon, estábamos él, ya tú sabes, estábamos nosotros, estaba Jeffrey, Jeffrey, y el madre nos dijo, y el madre nos dijo, oh, loco, vamos a hacer un business, un business. Oye, cuando le dicen eso, normalmente es una estafa piramidal, pero bueno, ese es otro tema, ese es otro tema. Loco, ¿le ha pasado eso? Oye, te tengo un business, loco. Te tengo un business. No te puedo decir aquí por chat, tenemos que vernos y tomar un café, y te dice, bueno, tenés que meter a una gente y... Tenés que pagar 500 dólares. Ah, sí, no, 500. ¿Han ido ustedes? No, a mí solamente llamaba por teléfono, nada más. No, no fui, me encontré a la madre en una casa de una amiga y me la presentó, entonces la madre me la citó. Te la encontraste porque ella te citó ahí. No, 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 llegamos de visita, y la madre, oh, le presento a una amiga, y la madre, en vez de decir mucho gusto, les tengo un negocio, dice la madre. Ay, mamita. Y que no sé qué, era por una onda de three. Ah, yo fui a eso, loco, yo fui a eso. La madre que sí, tenés que invertir 500 dólares, más en ese tiempo, yo ni 500 pesos andaba por ahí. Ajá, pero la gente que se metió a eso, la gente que se metió a eso, son millonarios ahora, ¿no? Ahorita la gente que está viendo sus slurs, soy estúpido. No, porque yo soy tiktoker, tiene que ver. Mayo, una vez la miro a la madre en la parada de buses, y yo, ya, y mayo, y tu carro. Oye, y mayo, no es que ya sea millonario. Bueno, bueno, bueno. Sí, 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 no. Este maje fue, este maje fue. Yo fui. Es que, loco, así son los pocos, es un paréntesis, pero yo sé que yo tengo que contar la historia. Entonces, me dice la jaña, que no sé qué, que no sé cuánto, y yo, ah, tal vez le gusta la jaña. Nada, loco, me quería meter en la estafa piramidal. Llego, loco. Cachimbo de gente sentada, en fila. Y entra un colombiano. O sea, es que los colombianos tienen una labia, loco. Pero es que, mijo, mijo, qué. Han ido a la feria colombiana. No, es que esto corta y no sé qué, y esto pega igualito. Y te da como siete cuchillos a tu casa, colombiano. Sí. Y lo mismo, y ahí en el oriental más barato, lo más, mira cómo corta. Y la onda es que no servía, no sirve, no corta esto. Entonces, sale un colombiano, loco. Bueno, este, es que el negocio, no sé qué. ¿Alguien tenía una pregunta? Y yo le decía, sí, pero ese producto, eso no importa. Dice, no, el negocio. Y no, entonces ya no le volví a hablar la magia, loco. Y perdí, tú te sientas bola. No, estás loco, mijo. Loco, la historia era lo de los zapatos, ¿no? Lo de los zapatos. ¡Ah, los zapatos! Es que así son los pocas. No, yo sé, yo sé, yo sé. Entonces, estábamos, Dixon. Má, Dixon es de Masaya, ha ido a Masaya. Loco, el Masaya es bonito. No, 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 vamos a contarlo, vamos a contarlo. Entonces, estábamos con Dixon, Jeffrey, el Ya Tu Sabes, y otro cuadrador de contenido que es... Madre, tengo un negocio. Nos vamos a ir al palacio. Llamó al palacio, loco, cuadriándonos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Espérate, que necesito una jaña. ¿Una jaña? Má, buscando en Facebook. A ver a quién llamo yo. Mátala, bró. Mátala. Y de repente encuentro una jaña, bró, bró. La llama. Entonces, amor, vamos a hacer un video. O tal vez por el hablado. Tal vez por el hablado, la gente adivina. Apurado. Vamos a hacer un video, no sé qué. Loco, y llegó la jaña. Dos horas después, ¿verdad? Hacemos el video, loco, estamos ahí. Ni nada de negocio, loco. No quería para hacer un video, el Madre, loco. Pues el negocio era para él. Sí, el negocio era para él. Después, loco, como que nos invitó a unos hot dogs y el Madre, como que medio farsante. El Madre, estamos con el hot dog y el Madre saca el zapato. Oh, es loco, mirá, loco. Este zapato, Madre, me lo regalaron. ¿Cómo estaría ese Madre ahorita en el podcast? Me lo regaló. ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo el Madre? Colombiano. ¿Cómo dijo? ¿Me lo regaló quién? Un productor de calor. Y nosotros como que con el hot dog. Y para que entienda la gente, el rebanero es el zapato. Es que me contaron eso acá, Radito. Oye, te cuadran. Oye, mirá. Continuando con el tema. Oye, ese te lo regaló quién? Me cuadra. Un productor colombiano. Continuando con el tema. ¿Cómo, en esos tiempos que ustedes comenzaron a hacer videos para su canal, ¿cómo sentían que era el crecimiento en las redes sociales? ¿Era un poco complicado? ¿Era un poco más fácil? Fíjate que, como dicen, el que pega primero, pega dos veces. Entonces, como éramos los únicos haciendo videos en YouTube, recibíamos vistas, suscriptores. Pero también recibíamos mucho hate. Hate. Porque, uy, estos ridículos que están haciendo videos, que se creen. Porque imagínate que no había mucha gente. Ya, entonces, lo que la gente consumía acá eran extranjeros. Y ya miraban a Unica haciéndolo. Ah, qué ridículo. Eso es más. Suele pasar. Y ahorita ya estamos más... Hay mucha gente haciendo contenido. Y es Twanny. Y a la gente comparte, comenta, le gusta. Pero también, responderle a la pregunta, también es relativo. Porque tal vez nosotros teníamos... Que tres mil visitas en un video. Y era, fó, tres mil visitas. Pero era en el 2012. Tres mil visitas. Eso era bastante. Y cien mil visitas, también, en el 2013. ¿Y cómo, en qué momento ustedes dijeron, oh, ya nos conocen, ya... Cuando iban a algún lugar, a la universidad. La primera foto. La primera foto. Mira, es que nos pedían fotos porque, una vez, salimos de un programa bailando como Michael Jackson. ¿O ustedes son los gemeros que salieron ahí bailando? Sí, Margarita te va a contar. Sí. Entonces, ahí nos pidieron una foto. Pero ya, la gente que nos conoció por videos en internet, yo me acuerdo, loco, fue en Plaza Inter. Llevamos al cine, en Plaza Inter, en el último piso. Era nomás cherry en ese tiempo, Plaza Inter. Bueno, nos pidieron una foto. No, era nomás cherry, pero ahí fuimos al cine, en Plaza Inter. Y seguimos yendo, ¿y qué fue? A mí no me gusta, loco. Pero, Plaza Natura es muy buena aquí. No, Estuani, aquí este teatro, loco, todo, madre. Me encanta Plaza Natura. Ah, pues sí, es churri, Plaza Inter. Pero entonces fue, saliendo del cine, una muchacha nos dijo, ah, ¿ustedes son los gemelos? Una foto, y nosotros como que... Pero, espérate, ¿ese qué año fue? 2012. ¿Foto con celular o con cámara digital? Porque en ese tiempo no habían celulares de cámara, muchos, loco. Ya habían su celularcito. Nada más que eran una foto... 3P, o sea, de 3P. Pero esa fue la primera vez. Y también cuando publicaron en una página... El video de No Sonica. No Sonica, sí, ese video. Creo que ese fue el video que los dio a conocer bastante. No, y también se miraba a Toani, también porque eran gemelos. Eso también como que les ayudaba bastante, ¿verdad? Pero fíjate que no enfocábamos tanto en que éramos gemelos, porque si te fijas, en los videos solo salía uno. Porque... El otro grababa. Sí. Y entonces en el próximo video salía León. Y cuando salíamos los dos, ¿era en realidad son gemelos o edición? Había gente que creía que era como... ¿Qué edición? Oye, en realidad son gemelos. En TikTok también nos preguntan. Y tenían su cortina, que era como... Arcel B, decía. Era blanco y negro. Era un muñequito. Era un muñequito. ¿Quién diseñó eso? ¿Quién lo diseñó? Mira, él lo dibujó a mano. Yo lo vectoricé digitalmente. Entonces hicimos ahí el intro. Sí, una cosa de nosotros es que todos lo hacemos nosotros. Y no sé si es ventaja o desventaja, porque vos tenés a Jesús que... Un aplauso para Jesús, loco. Mucha gente no lo conoce, pero le ha editado mucho a YouTube, hermano. Le hace huevo. Ah, Jesús, yo creía que ya me estaba... No, pero sí o no. Sí o no. Tenés gente que te apoya. Pero nosotros, loco, somos unos psicópatas que editamos, grabamos, miramos el sonido, todo. No, pero ahorita. ¿Desde siempre? No, pero yo desde siempre... Yo cuando comencé a hacer videos, pues yo editaba mis videos y todo, todo. Pero ya después, como ya no podía... No, es que ahora el poder monetario de Pablito ha crecido. Claro. No, en serio, yo ya no podía más estar en tantas cosas. Entonces ni modo, pues tengo que buscar la chamba. Pero en ese momento que hiciste ese salto, ¿no dijiste? Tal vez no lo edita como yo, este maje. No, porque la onda es que si yo trabajara con él de largo, sí, pero como él vive en la casa, entonces yo estoy revisando todo. Ahí está que el maestro llegó. Ya conocía su trabajo. Sí, sí, sí. Es que este maje es Pabdari. Pabdari. Hoy no lo invitaron a las fiestas de Pabdari. Este zapato me lo regaló Pabdari. Te cuadra. Mira. Oye. Y lo que te iba a preguntar la otra cosa, en ese tiempo no había tantas marcas. Ustedes monetizaban YouTube, no monetizaban. Sí, monetizaban. Pero no existía monetización en Nicaragua. No, antes teníamos que dejarte estafar por una network. Ajá. En ese tiempo full screen. Pero fíjate que tenían una onda que se llamaba. Uh, sí, loco, buenísimo. Gorilla Campaigns. Entonces metías un pequeño anuncio de cualquier cosa. Hasta podía ser de otro canal de YouTube. Y entonces por cada mil visitas, loco, por cada mil visitas, 20 dólares. A la grande, no fue. O sea, bastante. Sí. Entonces. Ustedes trabajaron con... Yo sigo trabajando con network, man. Todavía. Hasta el día de hoy. ¿Cómo se llama? Algo tour, ¿cómo es? Tuví, tú. No entendiste, no entendiste. No entendió, hermano. No entendió. ¿En serio trabajas con network? Sí, todavía. ¿Tu canal de YouTube? Sí, todavía. ¿Por qué? Pues fíjate que por pura onda de nunca salir, man. Loco. Eso de las network ya. Es una estafa. Loco. Te pagan directamente por Airpac. Western Union. Te dan el código. Vas, loco, a una tienda de conveniencias. Y te dan los reales, loco. Sí. Pero es que, de hecho, otro canal si lo tengo así. Pero cuando comencé, o sea, no sé por qué nunca lo he eliminado, madre, siempre lo he tenido toda la vida. Es que seguro que tenés hoy un contrato. No, porque ahí me sale retirar. Lo único que tengo, prácticamente no me he salido porque tengo unos beneficios con aplicaciones. No pago la onda de la música, cosas así. Eventos que a veces... Sí, pero en aquel tiempo a mí me funcionaban. Ya. Porque me mandaban cartas y yo podía solicitar documentos para salir fuera. ¿Ya me entendés? Pero ahora sí, yo no sé por qué lo tengo. Sí, porque ya... Siempre te quitan un porcentaje, ¿no? Sí, te quitan un porcentaje. Pero ahora vos podés monetizar y te depositan a tu cuenta de banco de un solo sin necesidad de... Sí, porque... De Walter Jr. Vos miras los youtubers de otros países y ya ninguno está... Ya nadie. Sí, la network te pone un contrato de que en 10 años o en 5 años o en 3 años tenés que estar con nosotros. La suerte de nosotros de salirnos de la network es que la network... Se fue en bancarrote. Fue en bancarrote. Y nos le liberaron el contrato. Entonces ya, directamente. Loco, mira, sáqueme una duda. Vos sabés de que la gente siempre inventa y cuando uno no conoce a las personas, al final solo te vas con lo que la gente dice. Yo una vez, hasta tú hablando con Pablo de ese tema, ustedes hicieron una vez... Podemos mencionar la marca, pero nosotros vamos con una marca de carro. Una vez ustedes trabajaron con Kia, creo que fue. Con Kia, sí. Pero, a ver, ¿es verdad o es mentira que a ustedes les dieron un carro? Dos carros. Ve, ya viste que es verdad, Pablo. ¡Mentira! ¿Cómo nos van a dar un carro, hermano? ¿Quién da un carro? Yo le decía, ¿quién da un carro? Pero fíjate que nos leteamos ahí. Te lo daban para que lo ocupes. Para ir por lo que la gente... Pero la gente andaba diciendo que se lo habían regalado. O sea, más... ¿Sabes qué le decía yo a este, Maje? No dan un carro ahora, mucho menos que lo iban a dar antes, Maje. No, pero antes... Hacían campañas con Kicks, con otra gente, y yo creo que sí le daban un carro. No creo, Maje. Tal vez una facilidad de crédito o algo, pero no te van a dar un carro. Un carro, no te lo van a tomar este carro de 15 mil dólares tuyo jamás. No, loco. ¿Y cómo fue entonces esa campaña de usted? Porque usted andaba los fines de semana en un lugar de Bacanales, así era, un Kia, ¿no? Sí, con el Kia, con el Meloar, se llamaba algo así. Más, hasta me acuerdo, Maje, yo que tomaba... ¿Cómo se llamaba? Pone el picante a tu vida. Pregunta a la rebanica, mira, ¿y cómo fue eso el Kia? Pregúntame, hermano, ¿cómo fue la adolescencia a los MLOar? Se llamaba ponerle picante a tu vida. Con los gemelos. Entonces íbamos a lugares ya, en el Kia, en el que hace... No, no. Pero sí, teníamos ese programa, pero no nos dieron el carro. O sea, solo lo usamos para el video. Y tú lo entregabas. Y lo regresábamos. Pero yo creo que hubiésemos dicho, oh, ahí hay un crédito, ahí hay un porcentaje. Porque ese carro... Estaban en chatele sin ese tiempo. No, con un manager. ¿Me entendés? ¿Cómo que con un...? Si hubieran buscado un manager que le hiciera esa vuelta. Sí, lo que a veces... A veces puede ayudar un manager. Sí, te puede ayudar. ¿Hay alguien en tour? ¿Cómo que se llama? Oye, mira, hay mucho beef aquí, loco. Mucho, fíjate que... Siempre que este Mike subiendo a los podcast pasa aburrido y ahorita está el Mike parece el guasón de oreja a oreja a la risa. Ese Mike lo amalo. Loco, pero es que no... Loco, ese Mike lo amalo. Hasta su triste, su triste tiene que estar ahí arriba. O su triste está abajo, el Mike. ¿Por qué le hicimos esos tristes? Lo que yo lo miro feliz, el Mike. Es porque el Mike se está riendo y los ojos los tiene tristes. No los mira bien. Pero fue el Mike, un salvadoreño el que le invitó. De que traje el gordo soyacite aquí. Y así le puso esos tristes. Y así quedó el Mike por esos tristes. Lo quedó esos tristes. Loco, mira, ¿y por qué le bajaron el gas a ustedes? Iban a un buen ritmo, Mike. ¿Por qué dejaron de crear contenido? Fíjate que... Hemos tenido etapas, loco. Hacen ahí etapas donde le metemos bum, 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 bum. Y después le metemos que nos perdemos. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Tenemos trabajo por otro lado, ya, que no tiene nada que ver con... Con redes, nada de eso. También editamos videos para otros youtubers. Un youtuber ahí, español. En diseño, en... En... En community manager. Community mayoner. Entonces, a veces hay etapas que nos agarra una... Por ejemplo, yo creo que a todos nos fue bien para la época de la pandemia, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, esa época de pandemia, no, hombre. Yo no estaba todavía. Ajá. Sacamos unos videos, loco, no, hombre. El profesor de español, este... El fuckboy. Mano, el mejor video, loco. El mejor video. Ahí va, ahí va. El mejor video fue el del viejito. Abuelo, abuelo, cuénteme cómo va bien el 2020. Ah, ese también. Ese video. Fíjate que ese fue. El 2020. El primer video de la racha que hicimos. May, qué buen video ese. Que nos volvíamos locos comprando, en vez de comprar comida, comprábamos papel higiénico. ¿Qué onda con el papel higiénico? Yo saqué un videíto de eso, me acuerdo después. Sí, que la gente compraba papel higiénico. Se puede limpiar con periódico, más... Sí, ¿verdad? Porque compraban tanto papel. La carne intacta. La agua. La carne intacta. Y el extracto de los papel higiénicos pelón, ¿vos sabes? Oye, ustedes se limpian sentado o de pie. Ese es un debate. Ese es un debate. Tortilla con pan. ¿Vos? Sentado o parado. Mira, vos comes tortilla, vos parado. Parado. Ahí está, ya viste, te dije. La gente come tortilla con nakatama. Es que tienen que hacer todo mal. Sentado. Y no mal. Sentado. ¿Vos tenés que comer con pan el nakatama? Claro que sí. Vámonos, loco. A ver, a ver, pero ¿qué dice el público? Oso triste, vos parado o sentado? Vos sentado. Te voy a decir algo. ¿Quién es nakatama al compán? Ay, ¡Aplausos! Para el oso triste. Eso es nakatama al compán. Eso es solo gente de Managua. ¿Cómo? ¿Cómo te limpias? ¿Te sentas en adónde? ¿Vos cómo te limpias? Se ponen en la mano en el chorro así. ¿Ah? Más de todo sentado. Loco. Te voy a explicar algo. Explica la lógica. Mira, si te llega a pasar, vos sabes cómo funciona la grave, ¿verdad? Sí. Imagínate, el peor de los casos, tenés diarrea. Te vas a levantar para que se te echarrea todo ahí. O si no, estás sentado, aquello está abierto. Te volvés a pararse junto y estás embadurnando toda la chuchada. Ah, no, tenés que usar la otra mano. Lo que pasa es que nosotros nos bañamos después de... No, yo también, no, yo también, loco. Sí, hombre. No, sí. Dice, Paulito, ¿cómo te bañabas? ¿Estás sentado? Se baña sentado, ¿verdad? Se siente, se echa la manguera. No, fíjate que prácticamente casi todo, pues ahora sentado, pues, pero toda la vida era de pie, más lo que pasa es que como yo vengo del campo, ¿me entiendes? Nosotros íbamos a letrinas, no íbamos a inodoros. Ya me siento mal por hacer bull. Eso, eso desde chiquito te tocaba más la letrina, entonces vos te ponías de pie. Te metías la mano en la cucaracha. Pero ya conoces los inodoros y lo seguías haciendo. La costumbre. No, 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 ya sentado. Estoy odiando, loco, estoy diciendo. Se puso malo, se puso malo. Pues sí, no, hablándote de eso, es que por eso es que realmente nosotros decíamos eso. ¿Cómo llegamos a ese punto? Es que te digo, así son los podcast, perro. Te cuadra, man. O el tatuani, el tatuani. Un colombiano, un ecuatoriano. Mirá, ¿cómo se sintieron? de la pandemia. Del papel higiénico. Del papel higiénico. Del papel higiénico. Del papel higiénico. Que a veces le bajamos a la constancia y a veces le subimos. Es morirazo. Que tenemos otro trabajo. Andamos como que avanzamos seis kilómetros y nos regresamos. Hablamos de papel higiénico. Vamos por ahí. Pero loco. Pero mira, así son los podios, perdón. No, entonces, el ponerle picante a tu vida, una serie súper tuana, hicimos unos cinco episodios y ya. Mira, ¿cómo se sintieron la primera vez que ustedes los buscaron? Me imagino que ustedes son como de clase media, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Cómo se sintieron la primera vez que los buscaron, los buscó una marca? ¿Cuál fue su primer marca? Y que les iba a pagar bam, bam, bam y ustedes dieron podemos ganar de hacer videos. Eso sí, no me acuerdo, loco. ¿Cómo te acordás? No me acuerdo. Pues se arreba, ni que se acuerde. ¿Te acordás, perdón? Creo que fue cuando le envíe, man. ¿Cómo? Cuando le envíe. Pero no me acuerdo, bro. A ver, a ver, a ver. Tal vez la que más me acuerdo más fue Axe. Axe. Que hasta fuimos a Panamá. Esa fue la primera vez. No, no, no. No fue la primera vez. Sí, de seguro es que no nos acordás. A mí una vez para esa campaña de Axe también me buscaron y me dijeron vámonos a enlojarse, te estamos buscando a vos y al final lo eligieron a ustedes. Con razón extraí, ¿Y ustedes se acuerdan de su primera marca? Es que no nos acuerdan. Yo sí me acuerdo. Yo se fue hace poco lo mío, ¿no, Fred? Ah, sí. Yo sí me acuerdo. Hace como dos años fue la primera marca. Primera marca, 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 ¿me entiendes? Sí, marca, marca. ¿Y cuáles son las marcas que no son marcas? Es que, por ejemplo, un emprendimiento. En los contratos me buscaba un emprendimiento. Máje, me buscaba un emprendimiento allá, una tienda de ropa y entonces me pagaban y yo les cobraba, ¿entiendes? Y el Máje me daba más porque yo no sabía nada. Tal vez valoraba más tu trabajo. Ajá, sí, valoraba más porque el Máje era fan y entonces y yo me sentía emocionado decía que tú, me pagaron por hacer un video. Pero solo estos mágeles salen. ¿Sabes de qué nos acordamos? De la primera cosa que compramos con el primer pago de YouTube. ¿Qué compraron, loco? Unos Gatorade rojos. Unos Gatorade rojos. Sí. Y fue como algo simbólico como que puchica, loco. De los videos salió esto y eres como que algo, tal vez una tontería pero como algo fuerte, ya sabes. Ajá, que eso significó mucho. Loco, yo no sé cómo estos mágeles, no sé si a ustedes les ha salido ese tipo de clientes que te pagan más de lo que la vez pasada ya tú sabes, el Máje también dijo oye, me acuerdo, yo me acuerdo o sea, te oíste, el Máje, de un cliente que yo le hice un video y me dijo ¿cuánto te doy? 200 barras, le dije yo y el Máje está loco y me dio 100 dólares y dice el Máje loco, ¿a dónde están esos clientes? Fue con ustedes. es que hay gente que hay personas que valoran el trabajo, hay gente que sí, pero hay gente que hasta te la van pagando de cuota en cuota. Y en ese momento, ya tú sabes, era el personaje viral del momento. Y fíjate que no nos han salido de que a la hora de pagarnos nos van a pagar más, sino que tal vez le damos el presupuesto al cliente y nos dicen no, 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 póngale más. Que tú animas. Fíjate que... Hay una agencia que son más buena onda que otra. Que otra. Lo podemos saber, hay otra que te paga menos. Ah, que el IVA, que no sé qué. Dicen, no tienen factura, ¿verdad? Sí, sí, tenemos factura. Rayos. Rayos. Así que busquen su factura. Cuota fija. O hay otras que te dicen, este, mira, tenemos un presupuesto de esto, 100 dólares, vos sabes, para 10 ríos, 200 historias y 30 eventos. ¿Y vos? ¿Y ni modo? Y yo, hoy está bien pagado, man, está bien pagado. No, sí, uno acepta si necesita o si... O si le parece y no le parece. Si no le parece, si no, lo dejan visto. Así es, así es. Oye, cuando ustedes hacían videos en las redes sociales, ¿cuál era el propósito de ustedes de hacer esos videos? ¿Querían ser conocidos? ¿Querían ser millonarios? ¿Qué onda? ¿Qué pasaba por su cabeza? ¿Que lo hacían por amor? ¿Cómo te contamos? Desde chiquito, desde los 13. Ni siquiera existía YouTube. Nosotros lo hacíamos y nadie veía esos videos, solo nosotros, imagínate. Entonces, se puede decir que es por amor al arte. Por amor al arte. Así me pasaba a mí también en secundaria. Ahora ya no. No, ahora ya no. Ahora es pegue. Caminaba una camarita, el más, es que todos los brothers tenían su mamá en Estados Unidos, más de todos mis brothers, les mandaban cámaras y toda la onda y yo nada más. Entonces, le mandaban una camarita chiquita que eran de unos CD chiquitos. CD. Ajá, CD pequeños. Y entonces nosotros caminábamos grabando y yo me acuerdo que yo caminaba grabando a los compañeros haciéndole bromas y toda la onda y esos videos son los que daban para nosotros. O sea, los mirábamos dentro de la misma cámara, boom, cerramos y guardábamos. Solo para eso. Y no los tenés guardado eso. Mira, un brother los tenía en un disco duro, pero dice que el más es que el disco duro ya no está, que él se le dañó. Sería tu amiga. Pero caminábamos grabando, le hacíamos bromas a los maestros, ¿qué no hacíamos con esas cámaras? Ese contenido de... No te expulsaron. No, no me expulsaron. Por lo menos. No me expulsaron porque no subíamos los videos a YouTube. Bueno, una vez yo hice un video de una amiga como que la grabé y yo decía que ella andaba desaparecida y toda la onda que se la encontraba. Y la chavala estudiaba con nosotros y el maje subió el video a YouTube y yo no sé cómo fue dar a la maje y me dice me borra... Llego yo y me borra y me agarra la camisa y era chiquito. Las chavalas en mis tiempos fue secundaria. Eran mujerones, eran chavales grandes. Era pequeño. Era más grande y me agarra la camisa. ¡Bum! ¿Qué fue ese video que subiste a YouTube? Me lo borras. Me lo borras ya y yo le decía ¿Cuál video? Porque yo no sabía y era el brother que lo había publicado. ¿Y lo borraron? Yo no sé videos. Sí, lo borró. Ah, la mala onda. Mire, y ustedes... Ustedes son de los que borran sus videos antiguos. ¿Vos los borraste? No, yo no los borro. Ahí los tenés todos. Ahí está todo. Ahí está lo mío. Ahí está. A mí me gusta eso. Ahí está. Hay unas personas que se avergüenzan y los borran. Tengo videos de mil vistas más en TikTok. Los primeros, primeros, mil, mil, cuatrocientos. Ahí los dejo yo, man. Si alguien quiere ver mis videos viejos tienen que irse a YouTube antiguas, en opción antiguas. En Facebook. En Facebook también está. Ah, es cierto. En Facebook. ¿Vos empezaste a subir en Facebook? Yo empecé en Facebook, sí. En Facebook, sí. Y después dijiste en YouTube, el billete. No, pero es que yo... ¿Cómo fue? No, yo estuve dos años sin ganar nada, más. Haciendo videos en las redes sociales sin ganar nada. Yo llevo... No te tiramos en Facebook. No, reales, ¿qué no? No, haciendo nada. Que en España había... Oye, no te pago. Vos ponías tu canal de España. Te me rata, man. Espérate, que no me puedo concentrar. No, hombre. Yo me quedo con este gemelo. Uno cada uno, güey. Ah, entonces me dice un brother, pones tu canal como que es de España, me dice. Ah, sí, sí. Para que moneticez y yo nunca vi, pero ni un euro ahí, nunca me aparecía. Es que no era así de fácil. No era fácil. Entonces nunca gané nada. Yo comencé a ganar dinero en las redes sociales cuando vino monetización a Facebook. Ah, ahí... Ahí sí, la agarramos en caliente esa... Ese Facebook es como un bug, ¿verdad? Sí. No, hombre. Ahí fue donde comenzamos, pero tuve 17 y 18. Nada, maje. Lo hacía... Bueno, lo sigo haciendo por amor porque me encanta. Bueno, lo hacía. Y los patrocinadores. Body philosophy. Sí, sí. Maje, es que no es eso, sino que cada vez que vos vas creciendo en las redes sociales vas necesitando presupuesto. Como que no es nada, nada. Te sale. Antes yo hacía mis videos en Ocotal, yo agarraba el teléfono mío, un río, papá, y yo no gastaba nada en hacer videos, pero ahora sí como más complicado. Ya la gente mira, ah, es Paulito Castillo, me voy a cobrarle. ¿Y cómo conseguían los actores? A las añitas. A las añitas, loco en el nombre. A las añitas, madre. Todos eran brothers. A la Marcela también es de Ocotal, ¿verdad? Sí, sí. A ella también. A ella la descubrió a Abraham, después yo a Abraham se la quité y grababa conmigo también. Uy, le he quitado a la hand. O eso de descubrir suena raro. Sí la descubrió fue porque ellas no hacían videos y el maje fue el primero que la metió a los videos. Un saludo a la Marcela. Un saludo a la Marcela. Sí, era tu Ana y fíjate que a veces estábamos grabando en la calle, alguien se detenía a ver la grabación y lo metía al video y mucha gente me escribía, hoy quiero salir en tus videos y como todo quedaba cerca, nos citábamos en un lugar y todos grabábamos en una misma calle. Sí, yo recuerdo que vos hace mucho mucho tiempo me habías dicho que vos te gustaba y preferías a veces hacer videos más allá en Ocotal porque tenías más las locaciones que el río que la gente pero ya estás sentado acá, ¿verdad? Ya estoy acá pero no me inspiro como antes, ya me entiendes, no es lo mismo. No es lo mismo. Para grabar tenés que moverte de un lado a otro, agarrar ese tráfico, moverte, ya es todo como más complicado. Y ¿sabes qué siento yo, loco? que el YouTube de antes, la red de antes, cada video, loco, era como... El mío, el mío. Sí, el mío. Y ahí, calarón de antes. Yo tengo un modo avión, loco, yo respeto. La red de antes. Mira, los videos de antes de YouTube, cada video era como un evento, loco. Sí. Hola, soy Rerman, sacó videos los viernes. Ah, sí, Paulito sacó videos. Los gemelos sacaron videos, puchica. Pero ahora es una lluvia de contenido, ahora dos días no ha sacado y aparte eso, y también la gente te está preguntando, ya, y no ha hecho videos, no ha hecho de aquí. la gente es como más descartable los videos. Sí, ahora son como más descartables. Lo que te digo, antes un video era un evento, ahora ya es más desechable. Es por lo que hay un montón, hay demasiado contenido, hay tantas redes sociales, hay muchos creadores. Yo tiraba mis videos en estreno y ahí estaba la gente esperando, se conectaban a esperar el estreno, era salvaje. Pero es que también antes no había mucha diversidad más, o sea, ustedes lo dijeron, o sea, ustedes fueron uno de los primeros, pues. Y aquí, aquí en Nicaragua no había mucha, y en N, pero estaba en los canales, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Ellos subían el mismo contenido a YouTube, no era como que lo ibas a esperar como a Guayamayo, pues. Claro, porque en la televisión. Vos lo mirabas en el canal 2, en el canal 8. Correcto, y después lo volvías a ver en YouTube, se lo querías ver otra vez. Pero a diferencia de ahora, loco, ahora no, Fred. Ahora la atención de la gente. Sí, yo me acuerdo que antes la gente descargaba mis videos. Y lo andaba, y lo andaba, y lo caminaba en el teléfono. Por Bluetooth, no, perdón, por infrarrojo. ¿Sabes qué hacía yo también? Uy, infrarrojo. Estamos viejos, pero estamos viejos. Y metía mis videos y se los regalaba a la gente. ¿Vas a ver? ¿En DVD? En CD, en un CD. En un CD, yo regalaba los videos, los canales de locales de allá de Ocotal pasaban los videos. Anda, a ver, y ahora hasta los saludos vende. Ah, ¿Vende saludos? A cinco dólares. Cinco dólares el saludo. Ah, está barato. Estás regalando. Mira, loco, ¿qué onda? Pero, ¿les resulta más a ustedes trabajar por su cuenta en otra cosa que creando contenido? Pues, emití mitad, fíjate. Porque ustedes loco, estaban activados y a veces de repente, de repente los míos son etapas. Y después como que en él. Siento que eso como que no les ha ayudado mucho, esas etapas, ¿verdad? Fíjate que te voy a contar algo. Yo, yo, cuando ya salió TikTok y toda esta vaina de Facebook, yo me vi una vida aquí a Managua, entonces yo allá hacía mis videos con producción, yo hacía el precio de la historia, hacía un montón de videos, salvaje. Hacía parodias, no sé si te acordás, que yo le metía reales a las parodias, yo metía hasta 40 mil, 30 mil pesos en hacer una parodia. Yo me vine para acá y yo le bajé el jugo, entonces yo como que descuidí el canal de YouTube, ¿me entiendes? Y me enfoqué más en Facebook porque Facebook pagaba, y entonces ya no estrenaba mis videos en YouTube, yo los estrenaba en Facebook. Pero también los subías, ¿no? Los subía, pero ya estaban quemados, ya ahí, voy a sacarle todo lo que pueda de Facebook y después lo subo a YouTube. Después, comencé a subir shorts, pero, ¿qué es lo que te iba a decir? Se me olvidó. A ver, a ver, recordanos, ¿de qué estamos hablando? Ahorita ya no me acuerdo, fíjate. Estamos hablando de que cada video era un evento, pero ahora no. Yo le hice una pregunta a estos mages, de que, ¿qué es lo que, qué es lo que le sale mejor? Trabajar por su cuenta o trabajar en redes. Que vos decís que no nos ha ayudado mucho esa etapa. Ajá, entonces, cuando yo bajé el alcance en mi canal de YouTube, me ha costado levantar lo más de cuesta en YouTube y entonces, me imagino que a ustedes les ha pasado eso porque te voy a decir algo, he escuchado de otros creadores que siempre me dicen, loco, estos mages de los gemelos, Arce, es para que ya tuvieran millones de suscriptores y entonces, no sé por qué les ha costado tanto, dicen los mages. ¿No han llegado los 6 mil todavía? No, todavía no. Estoy seguro que si se crea un canal nuevo, llegan. Puede ser, puede ser. Fíjate que, loco, es que el algoritmo como que te castiga mucho. Ya te castigó mucho y te perdés. Ajá, entonces cuando vos, vos creas un canal nuevo, como que el mismo YouTube te va apoyando porque vos sabes que las otras plataformas le están quitando rating, entonces mages te apoyan. Por ejemplo, el canal de Tempo. Temas nuevos, vamos a recomendarle los videos, mientras que los videos de uno cuestan o que lleguen y ya no lo consume tu suscriptor, sino que la gente que le aparece. Sí, entonces sí, es difícil, loco, y eso no nos ha ayudado, pues. Como te digo, que nosotros, nuestro enfoque es más por amor al arte, pues vamos a hacer un video, vamos a hacer... Y ahorita estamos medio apagados porque mirá, loco, de lunes a viernes, porque voy a boxear yo, de lunes a viernes yo me rompo la madre. De eso iba a preguntarte, loco, ¿qué onda? ¿Y por qué solo va a perder un gemelo y no los dos? Porque siento que León está en mejor condición física que yo, aunque mira lo que nota. Loco, pero mirá, miró que si uno va a gimnasio tienen que ir los dos, para no bajar, uno que no se baja. Pero yo soy más disciplinado. Más disciplinado. Este... Te lo vuelvo a dar el chile, hoy más canal soy yo, pues. Ya. Entonces, yo tengo mejor salud, entonces, el elegido siempre he sido yo. Para la pelea. Mirá, loco, ¿y con quién vas a pelear? Con George Barber. Pero esa pelea es, no hay ninguna amistad. Contarle cómo te cortó el pelo ese maje. El maje una vez me dejó chonporoco. Por eso va a ser la pelea. Loco, teníamos un evento, maje. Un evento con una marca. Vamos donde el maje, porque es TikToker. Y si es TikToker, significa que sos bueno, ¿ah? El pelo. Pero ya, esta historia no es inventada, ¿verdad? No, 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 no. No es inventada. Era canje. Ya. Tenemos, este... Íbamos a hacer una historia y mencionar al brother. Y siempre, cuando vamos al barbero, siempre decidimos quién va primero, pues, porque... vos vas primero esta vez, vos vas primero, porque a ver cómo sale el fucking corte. Ya. No es que el... Perdón, no, no, no es decir el brother. El brother. No es que el brother, loco, el maje, el maje estaba tan más atento de sacar la foto, maje, no es que le va pasando aquí más la máquina. Y le hizo, lo ha hecho un porro. Entonces, me dijo, me dejó un... me dejó un fade ahí todo raro. Entonces, para... Y yo... Y... pues, nos peleamos con el maje y al final yo no me corté el pelo, pues, solo él. Solo fue un experimento. ¿Y sabe qué es lo más gracioso de todo? Me lo acabo de inventar toda esa mierda. Yo creo que lo inventado. Lo inventado. Sí, no tenemos ninguna rencilla con el George, el maje, un maje talentoso en su trabajo. Claro. Y... Váyense a cortar el pelo con el maje. No, ahora en TikTok va a agarrar solo el pedazo de eso y va a decir, este maje no sirve cortando pelo. No sirve cortando pelo. No, el que no sirve cortando es el que va a subir ese TikTok. Porque eso hicieron con Paulito y yo. Hicimos una broma y maje, todo el TikTok sabe que nos peleamos con el maje Archie. Bueno, ahí le dijiste su verdad ahí escondida con su... A Paulito. Si todo estaba planeado. No, es que se notó medio... Este es el momento. Y te arro y te... Pablo, ya me depositaste. ¿Cómo que te desahogó? Ya me depositaste. Ya me depositaste, maje. Es que Paulito no paga, maje. No paga. Es duro de matar el bro. Es duro el maje, loco. Fíjate, pero ya, ya me depositó y se voy a revisar a ver qué onda. Y ahí se te quitó el enojo. Ya, se me quitó la rechuga, maje. Mira, entonces no hay nada personal. No, no hay nada personal, pero... de ahí, nos vamos a pelear. Espero que se esté preparando porque yo me estoy preparando. de lunes a viernes yo me estoy, este... ¿Cuál es tu rutina, ma? Mi rutina es a las cuatro de la mañana salgo a correr un kilómetro. Puchico. A las diez ya entro a pesa. Un kilómetro nada más. Un kilómetro, no. Es normal. Es como siete minutos, más o menos. Ya en la noche estoy practicando boxeo con Ricardo Blandón. Un boxeador profesional. No, Ricardo Mayorga, no. Sí, en una hora de siete a ocho. Mancoteo, ¿qué hace? Sombra. Sombra, mancoteo. Este, la última vez estaba, entrenando con el bucal porque tenés un bucal para acostumbrarme es súper incómodo. Y, sí, luego, ahí me estoy torturando todo el día. Mira, ¿vas a pelear con protector o sin protector? Sí, con protector. Ah, no, así no, no. Mira, es que la pelea que hicieron estos manes sin protector y no son profesionales. Cuando es una pelea que no es profesional, o sea, una pelea amateur o reglamento tiene que llevar protector, pues, porque no son peleadores profesionales. Pero la, el chinamo y la Yasuri, Flavio, nos freje sin casco, los malos. ¿Vieron eso ustedes? Sí. No, hombre, qué horrible. Hay que protegerse también, hay que dar en un espectáculo, pero tampoco puedes poner tu integridad física en la línea. Mayorga y Teorrafica se dieron esos manes. Sí, estuvo bueno. Sí, nos trajo un viejo recuerdo Mayorga poniendo la cara. Poniendo la cara. ¿Qué onda, le voy a poner la cara? Yo le digo a mi entrenador, eso de poner la cara, no, ¿verdad? No, 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 no. Es que nos dijo, tuvimos a Rosendo y nos contó de que Ricardo Mayorga ponía la cara cuando no iba bien preparado, entonces, para que no dijeran que el maje perdió, que dijeran que perdió porque puso la cara y no porque no iba preparado. Creo que él mismo también ya lo ha contado, ¿verdad? Ricardo Mayorga. No, Freddy, pero en todos ponía la cara, sí. No, en la de Tito Trinidad, el maje iba bien. Si miran la pelea de Tito Trinidad cuando el famoso, cuando el maje le hace así y tenía el pelo rojo, si miran la pelea pueden ver que si el maje no pone la cara hubiera ganado la pelea. Sí, el maje ponía la cara y dice que en algunas ni entrenaba, el maje se iba sin entrenar y fumaba. No, yo no iba a entrenar y se fue sin entrenar el maje. Pero del jugador que nos perdimos, del boxeador que nos perdimos si hubiera sido más disciplinado, loco, le ganaba fue campeón mundial, brother. Es como que peleara ahorita contra el Canelo y le ganara en ese entonces. Sí, claro, y el maje peleó con los más grandes, loco, con De La Hoya, con Trinidad. Ya cuando peleó con Trinidad y con De La Hoya y el maje iba para abajo. Ya gané la año en The Client. Pero el maje, puchica, mi respeto. Un saludo a Mayor y el Matador, brad. Un saludo a Mayor y el Matador. Loco, ¿y cuáles son sus proyectos ahorita? ¿Qué vas a hacer con esos 5 mil bolas que te van a dar? Yo estoy concentrado en la velada, no tengo nada en la velada. ¿Y cuándo te van a pagar, hermano? Pero por 20 mil dólares aquí no pelea, hermano. Pues sí. No son 20 mil, son 22. Son 12, son 12. 12. 12 millones. Mi proyecto ahorita, loco, es el no pelea. Ganar la pelea. Ganar. No se puede dar el lujo de perder, madre. ¿Qué onda? O vas a estar en esquina. Yo no tengo nada para eso. No tengo nada. Oye, ¿qué tal que el bro se confunde y te vaya a dar a vos? No, no. Si se cansa, te maje, loco. Ya. Releo, tipo la noche libre. Oye, mirá, también no he visto una faceta de stand-up. ¿Quién anda haciendo stand-up? Ah, yo ando haciendo stand-up, loco. Ah, mira, tienen talentos como diferentes, loco. Sí, el turquea, gente, yo hago reír. El turquea, risa. Sí, yo me metí el stand-up, llevo como años y pico, loco. Y fíjate que es difícil, es difícil. Es difícil, ¿verdad? Sí, maje, tenés que hacer tu rutina, ir probándola en varios lugares y a veces la rutina no te funciona, pues porque no la has probado y cuando la probás y te funciona, vas haciendo tu repertorio de chistes. Entonces, ahí estoy, loco. ¿Te ha pasado de que estás haciendo tu stand-up y tú, está un maje que llegó a tu show pero no se ríe, está serio? No te desconcentra. Es que fíjate que normal nos ha pasado. ¿A dónde? ¿Aquí? Nosotros andamos haciendo show. Entonces, entonces cuando miras a una persona que está seria, como que está obligada, como que la llevaron a la fuerza, entonces vos estás ahí y todo el mundo riendo y hay una persona que está... Es como la mancha negra en la camisa blanca. Nunca te ha pasado. Es que cuando me presento yo, loco, están todas las luces aquí y como ves acá, la silla es loco, oscura. Solo se lo escucho los aplausos y la risa. Yo he hecho stand-up, de hecho yo comencé haciendo stand-up en Rock Monchis con el maje Roberto Lechado. Yo comencé así, loco, ya hace como tres años, fíjate. Y lo comí más bien, gracias a Dios. Pero fíjate que eso pasa. A veces tenés a una persona ahí de que todo el mundo está riendo y tenés un maje así. Más, a mí me afecta ver a eso. Fíjate que puede ser 99 riéndose y uno no riéndose y ese es el problema. Pero ¿sabes qué es peor, loco? Que no se ría y que esté serio. Que esté fregando. Ah, ya me pasó una vez también. Los heckler le dicen. Eso es peor, loco. Una vez me pasó con una maje, estaba hablando así, yo estaba hablando de como de las novias y la maje. Machismo te dicen. Ah, la machista, misógeno y el valor de eso porque te desconcentra. Te desconcentra tu rutina que ya hay hombre. loco, pero este maje yo también lo aconsejo. Sí. Veo el tipo de público que hay y le digo, mira, contá. Este no lo conté. Entonces, si vos ves a mujeres ahí con pelos así, evítate esos chistes. Sí, tenés razón. Más, el problema es que todo el 50% del monólogo era de esos chistes. Ya me entiendes. Era tipo diferencia entre hombre y la mujer. era, yo comenzaba como que mi vida amorosa desde chaval. Entonces, rebanes de eso, de cómo me salió una chavala, que de repente la otra me salía así, ya ni me acuerdo casi. Y la segunda parte era hacer una relación que yo tuve, pero le di full, full chiste. Entonces, para poder introducirme y llegar al final, tenía que irme rebanando a mis ex. Entonces vino la maja machista, misógeno. ¿A vos te gritó? A todo, así el pulmón. Bú, decía la maja y la tenía en frente. Oye, este maja es un machista, que no sé qué. Loco, es que también vos, loco, vos sos hombre, no podés decir eso de tu ex. Pero no era... Tenés que ser mujer para ir a un podcast y contarlo. Ni siquiera... Oye, han visto esos podcasts donde salen las mujeres fundándolas. Sí. Sí. Hoy, porque no fundamos aquí unas cuantas. A ver, ¿con quién anduviste vos, Paulito? Ah, no sé. Ah, no sé. Mira, man, pero es que ni siquiera... Escuchame, yo pienso que cada vez es más difícil hacer reír a las personas con tantas restricciones, tantos temas, incluso las redes sociales. Yo antes hacía cosas en las redes sociales que ahora ya no las puedo hacer más. Ni decir. Ni decir. Nosotros hemos borrado un video. Un video borramos nosotros, y era uno de los videos más icónicos y tuani de nuestra etapa en la televisión. Lo tuvimos que borrar. Era un humor muy negro. Y a la gente le encantaba. Y le encantaba. Pero que lo hubieran hecho unos años atrás a la gente. Ah, que tuani. No, es que lo hicimos hace 9 años. Ya, ya, ya. 2015. Sí, pero yo siento que ahora te restringe la gente y te restringe en las redes. Entonces cada vez es como más difícil hacer humor. O comentabas en Facebook, algo a tu brother, bloqueado, porque dijiste una palabra. Pero usted pasa también comentándole esas cosas. No, yo tengo un brother, yo tengo un brother que todos son morenos. El más es moreno y tiene dos hermanas. Entonces, un día la hermana subió una foto a Facebook y entonces le comentó, te amo mi negra, y lo bloquearon al más. Yo creo que eso es más racista que lo bloquee. Te amo mi negra y le pone un corazoncito bloqueado, lo bloquearon como tres meses el más. Sí, maje, por eso, por eso. bro, se pone sensible. Pero al final negra es un color, ¿no? Sí. Negro, negra, y es de cariño, de cariño. Pero lo que pasa es que la red no te lo leía así, ¿verdad? Pregunta aquí, ¿por qué ustedes nunca grabaron con JR? Fíjate que... Mira, hubo una época donde el maje empezó su canal solo, se separó de... Reinaldo. De Reinaldo y el maje, oye, vamos a grabar esto, no, 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 nunca grabamos, nunca nos llamó. O sea, sí me contactó que íbamos a hacer algo de gemelo, algo de una confusión, pero al final nunca lo hicieron. ¿Nunca grabaron? No, no, no. Nosotros íbamos a grabar cuando nos avisara, pero nunca nos avisó. Nunca nos avisó nada. Porque si te fijas, loco, nosotros somos más de hacer nuestras cosas, nosotros editamos, no sé qué. Y nosotros no le vamos a decir a... A fulanito, a fulanito, o a vos, te voy a escribir, oye, grabamos un video, no somos... ¿Y con quiénes han grabado en colaboración? Con Dixon, con Dixon, con el Ya Tú Sabe, el Ya Tú Sabe. Pero solo con él. Con Abraham. Ustedes se parecen a Abraham. Estos más se parecen a Abraham. ¿No nos gustaste parecido? Loco. Estoy saliendo de un lugar, loco. Ahí yo, Twan, y me pedían una foto. Ah, gracias, me encantan tus videos de Abraham. Y yo, ¿What? Man, en serio. Te parecen a Abraham. ¿Y con quién más? Solo con ellos. ¿Ustedes nunca grabaron con Paulito? No, no. Fíjate que no, hasta ahorita. Ah, como usted, nosotros grabamos con estos, madre, porque se dio. Se dio, nos pusimos de acuerdo. Ay, loco, vamos a grabar, no sé qué, no sé qué. Nos estuvimos en una convención de YouTuber Nika y ahí empezamos. Nos caímos bien. ¿Se acuerdan? Los tiempos. No íbamos a hacer nada, perder el tiempo. Ya agarré unas añitas yo, pero. Al menos, al menos. Ah, es cierto. Con estas añitas. Y hacía video también. Ahí sí hiciste colaboración. Ahí colaboración de todo, amor. Con esta se anduve. Con esta se anduve. ¿Te acuerdas o no? ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo, no me acuerdo. Ahí así se acuerda. Un saludo para Gonzalo. No, no voy a decir nada, no voy a decir nada, bro, bro. No, pero al final no aprendíamos nada, ¿verdad? Pero era bueno porque nos conocíamos, nos reuníamos. Y nos daban como una excusa para juntarnos. Ajá, una excusa, un motivo para juntarnos. ¿Sabes lo que me enoja? Que... dice Paulito, se para el más. Dice. Voy a decir algo. ¿A quién le gusta el trap? Y solo León y yo. Y nadie. Y después dice, a mí no me gusta, pero... Me gusta que colaboran. ¿Por qué me dejaste morir en eso? O sea, estás poniendo, estás poniendo de ejemplo, el trap, que se unieron los más. Ajá, y el trap había una comunidad, se ayudaron, hacía colaboración. Y te pones de ejemplo porque te gustaba, pero vos sabes, estaba de moda. Nosotros fuimos los únicos que te apoyamos. Que levantaron las manos. Y todo el mundo, uy no, yo escucho música clásica. Y encima el más. Pues a mí no me gusta tampoco, dice el más. No, pero era, quizás era porque en ese tiempo... ni te acordás. No me acuerdo. No se acuerdan. No, no, no. Pero quizás era como un ejemplo de que esas personas, los puertorriqueños colaboraban bastante y pues nosotros no. Sí. Entonces, ese fue un buen ejemplo, pues, que miraba el batbolito con el arcángel y sacaban una onda y la... Porque antes estaba de moda tirarle a Bad Bunny, ya. Tirarle a Bad Bunny, ah, ese Bad Bunny ahora es 20, el man. Mira, ustedes casi no invirtían en sus videos, sí, porque todos lo hacían en su cuarto. Sí, nosotros teníamos el formato de videoblog. Tipo hermano, tipo hermano, tipo weather tomorrow. Hacíamos los jump cuts, ta, ta, ta. Nos poníamos peluca, actuábamos y no, no era mucha inversión, pues. ¿Cuál fue el videoblog? Empezamos a invertir cuando ya saltamos a la televisión. Ya cuando hacíamos parroías de Spider-Man, Devolver al Futuro. Devolver al Futuro. Que comprábamos disfraces también. Y también, aunque estábamos en la televisión, loco, la edición, cámara y todo, éramos nosotros. Todos lo hacían ustedes, hermano. ¿Quién es el que se disfraza, el que se pone la novia tóxica? ¿Vos sos? Los dos. Los dos. Mira, primero fue él, después yo tuve la batuta. Es que eso es la, lo bueno de ser gemelos, pues. Los dos podemos ser los personajes. Claro. Preguntan, oye, ¿quién es Jefferson Jefferson? Yo iba a preguntar eso. ¿Qué pasó con Jefferson Jefferson? Es que ese maje lo tenemos en, ¿a dónde? En el, en el sótano ahí. Sale cada tres años. Como le van a dar, el maje, en el último video que salió, el de YouTube, el maje, estos majes, cada dos años me sacan, solo majes son. Y cada dos años lo sacamos. Pero para responder la pregunta, es León, ¿eh? El, 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 el que tenía el ya, ya tú sabes, es que salió el ya tú sabes, que es una versión de Jefferson Jefferson, ya mejorada. El multiverso. Del multiverso. Entonces, ya cuando salió el ya tú sabes, es como que es otro Jefferson Jefferson. Entonces, hay una competencia ahí. ¿Lo dejaron de hacer entonces por eso? No, tal vez lo sacamos, pues. Mira, una vez vi que un video de ustedes que entrevistaron, que andaban grabando, como que andaban a las mises y salen como, entrevistando a la Ana Marcelo que se miraba a toda chavalita. ¿En qué segmento era esto? No, no era entrevista, era un sketch. Era un sketch, ¿verdad? Era un sketch que era el intro de Miss Teen. Sí, no sé si se acuerdan que alguna vez ustedes vieron los MTV Awards, Movie Awards. Entonces, los mages siempre hacían un sketch de presentación. Por ejemplo, hacían una parodia de Spider-Man, salía Jack Black vestido de Spider-Man. Entonces, eso en los MTV Movie Awards. Entonces, este, la Xiomara nos contactó y nos dijo que quería también una intro para Miss Teen. Entonces, ahí nosotros hicimos... Entonces, le hicimos un enfoque en un enfoque de terror. De película de terror. La Eugenia Rodríguez era la asesina y iba a matar a todas para quedarse con la corona. Ahí estaba la Ana Marcelo y también la Cindy Gustamate en ese video. Sí, sí, se miraban que estaban chavalitas. Todos estábamos chavalos. Todos estaban chavalos. ¿No miras tu video y decías? A la puchica. Sí, de hecho, un día de esto estaba borrando fotos de mi teléfono. Y cuando comencé, más delgadito, yo más chupado. chupado, más. Pero era tuani, loco. ¿No extrañas algo de esa época? ¿Algo que añorás? Todo, todo, todo. A ver, expresarte. ¿Qué extrañabas? ¿Qué extrañabas de esa época? No tenía muchas obligaciones, no tenía muchas obligaciones ni muchos compromisos. Entonces, yo no pensaba en otras cosas más que en hacer videos. Solo en esos, día y noche, yo iba en una moto, estaba cagando, estoy pensando en hacer videos. Este, Pablito. Eso, eso yo extraño. Ahora es como con más responsabilidades, uno trabaja, compromisos. ¿Qué tienes que pagar esto? ¿Tienes que pagar lo otro? ¿Le tengo que pagar a Rebanica? Eso no es caso. ¿Ya viste cómo? Le tengo que pagar de madre. Maje, pero es que esto es relativo. A Dickson también hay que pagarle. Eso extraño. Ajá. ¿A Dickson también lo pagas? A Dickson, no, freya, jesús, a Cobo, Yo digo que se pongan en huelga, loco. Una huelga de hambre, se mueren de hambre. Ni nada. Si hacen una huelga de hambre, se mueren de hambre. Y se pone cabroncito. Pablo, pero los que llegan a tu casa llegan a hacer huelga de hambre, maje. Maje, vos llegas a donde Pablito, solo hay agua, maje. Maje, ayer fuimos a hacer un asado, ayer vamos a hacer un asado a la casa de Pablo, vamos a la, maje, ¿sabes dónde? Todo el mundo va asoleando. No, maje, ¿sabes dónde? Al final los asados vamos a hacer. Maje, mira, no había una pana para echar el pollo, las alitas y marinarla, ¿sabes dónde lo hicimos? En la cajilla de la onda de la refri. ¿Por qué estabas poniendo al chaval o no? Pero le digo yo, ¿cuándo yo en mi vida voy a hacer unas alitas? Yo le diría la onda de la refri porque quería sacar una macetera a la casa. En la casa solo se hace arroz, huevo y frijol. Arroz y agua, Pablo. Ahí está, está bueno, la proteína y el huevo. cuándo yo voy a hacer unas alitas marinadas en mi vida para comprar una panada. Pero eso que dice Pablito, de que antes no pensaba en nada, eso es relativo, Pablo. Antes no tenías una camioneta, antes no retrasabas una casa tuana y loco, antes no te das a los lujos que te da ahora, no viajabas. Antes no tenías esos zapatos. No viajabas. No, pero igual son responsabilidades que... Pero que son una ganancia para vos, tu calidad de vida mejora. Igual, a mí me pasa lo mismo, igual, antes yo trabajaba en una empresa y en la noche iba a grabar de la mamá Merche y cualquier cosa. Ahora, y lo grababa en mi casa. No, y sabes que extraño también la gente que salía de mis videos, loco. La gente que salía Es que ahora todos te cobran, ¿verdad, Exo? No, no. Mira, fíjate que fue como que yo ya estando allá en Ocotal, todos se fueron de la ciudad. Se fueron para Estados Unidos, tal, tal. Entonces yo prácticamente quedé sin gente. Todos los que salían de mis videos se fueron y todos tenían responsabilidades más. Yo no sé cómo le hacían esos mages. A mí no le pagaba a Paulito. Le gustaba. ¿Sabes qué? No, en mi video salía el juez de Ocotal actuar en mi video. Entonces, oye, véngase, ¿por dónde vienes? Espérame, solo termina un juicio, me dice, voy para allá. Preso, se llama, preso, yo le voy. No le escuchas culpable. Sí, llegaba más y lo otro era abogado y todos tenían, ¿cómo te digo? Responsabilidad de trabajo. Responsabilidad y todos llegaban, tenían, ponían parte de su tiempo para grabar esos videos y todos aportaban, era súper, era como un equipo, ¿me entendés? Salvaje, sí. ¿Y te divertía haciendo los videos? Me divertía, eso lo pensaba. Yo trabajaba, yo tenía una tienda de celulares y toda la onda y entonces yo, yo tenía tiempo, entonces mi mamá tenía reparando teléfonos y pasa y me iba a hacer mis videitos. Pero yo le metía a las redes sociales, yo estaba reparando un teléfono y yo estaba en Facebook, me soldaba acá un like. Y de repente soldaba el otro teléfono y me soldé el dedo. No, pero, pero entonces, ahorita, si hace un video, así, ¿sentís lo mismo? ¿O cómo sentís ahora hacer un video? Pues siento lo mismo, pero, siento lo mismo cuando es un video que no tiene que ver con marca, la emoción, porque a veces nosotros nos vamos para una finca, la bestia, rebanica, van y le metemos a los videos. Quedan salvajes, porque no son las restricciones de que no digas esto, no digas esto, tienes que presentar el producto. Entonces, eso es Tony, pero ya ahora, si dejamos de hacer eso, deja de generar, porque al menos yo no monetizo en ninguna red y nunca he monetizado, ¿me entiendes? Yo, lo que vivo es de las marcas, dejamos de tontería, que si yo me lanzo a que estoy aburrido, que aburre a veces, es cansado y que te estén regresando el video y que no, y que no lo dijiste bien y que la marca está arrugada a la bolsa, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Lo quiero orgánico, la mandaba orgánico, espérate, pero quiero cinco minutos de la marca, me acaba de pasar con una marca. Póneme el logo al final. Decía, decía, está bonito, pero ponele el logo al final. Decía el documento, que la marca no sea el centro del sketch. Vengo yo, listo, lo saco en segundo plano, lo presento, y después, mira, vemos que el sketch y la parodia lleva el lugar principal en el video. Queremos que la marca se represente, májeme la caja, le mandaré un documento. Ahorita fue eso. Hace como un mes. Ah, ¿ya te pagaron entonces? No me han pagado. no me han apagado. No, me tiene que apagar porque pegó uno, lleva uno punto dos millones en TikTok. ¿Me entiendes? O sea, ¿y le hiciste el cambio o no? Lo tuve que hacer, el cambio, sí o sí, es lo que te digo. Pero ahora, grabas más Twanny cuando son videos que no tienen nada de mar, lo disfrutas un montón, pero ya no se disfruta. ¿Por qué? Porque sí o sí, el centro tiene que ser la marca, que es lo que me da de comer, ¿verdad? Sí, sí. No, yo antes me emocionaba cuando los videos llegaban a millones en YouTube y en Facebook, pero la emoción no es la misma cuando llego a millones en TikTok. No, es que es más fácil. Claro, en TikTok es más fácil. yo, cinco millones que tú has, pero cuando el video estaba en Facebook, más en YouTube, una vez un video mío estuvo en tendencia, cuando yo hice una parodia de la suegra, sí, en YouTube, y eso para mí era emocionante, loco, estoy en tendencia, parecía. Miren los comentarios. Sí, más hay que salvaje, pero ahora en TikTok como que ya no es la misma emoción, no sé, porque miras miles y miles de videos diarios con millones y millones y millones. ¿Por qué? Porque la gente mira tu video en YouTube y es que se metió a tu canal, está en tu canal, sabe que eso es Paulito, pero en TikTok, te salió ahí. es un millón más allá. Sí, tenés razón. Se te olvidó. Y también otra cosa, loco, que hoy por hoy cuando creas contenido ya es raro ver videos de millones aún en Facebook. Porque es que hay tantos creadores ahora, ¿me entiendes? Antes era más segmentado y ahora ves videos uno que otro, pues un milloncito, pero de millones, de 20 millones, de 30 millones, que de 5, que de 10, es raro más. Eso es raro ahora porque hay un montón de gente que crea contenido. Ustedes tienen un trabajo aparte de las redes, ¿verdad? Pues tenemos un negocio familiar que es una imprenta. Una imprenta. Y también manejamos redes de bars, restaurantes. También es mini, mini, mini agencia. sí, sí, sí. También editamos para otro youtuber. ¿Qué más? El más de España no tiene. Editan para ellos, editan para otro youtuber, ahí está el problema. Sí. No, pero debe de estar muy bien. Dixon no saca los clips y a veces le digo editar metal, tal cosa. ¿Y por qué le editan a otro youtuber y no se enfocan en hacer contenido para ustedes, ¿no? O ya sienten que están como cansados, ya están aburridos. No sé, loco. Hay razón, loco, vamos a renunciar. Vamos a renunciar. Para siempre de las redes. No, el youtuber, deditarle este maje. Ajá, porque al final, pucha, a veces da a pesar, fíjate que yo, yo tengo una página que llevaba como 700 mil seguidores en Facebook, entonces yo ya, yo no la pude monetizar porque yo intenté hacerlo y después me dijeron, no, tenías que estar allá. Entonces mi página quedó registrada como que era de Nicaragua. Me creé otra que ya está llegando al millón y entonces a veces como que me da a pesar esa gente que dejé ahí, porque fue la gente con la que comencé y quizás no siguen y entonces me ha pasado que, oye, Paulito, ya no subes nada a tu página, no, hay que tener una nueva y entonces da a pesar pues porque uno tiene su gente y entonces si esperan ver tu contenido. Y no puede borrar la anterior, no puede borrar. No la puedo borrar porque ahora sí la monetizaron después de los años. Entonces, pero no puedes estar subiendo a dos páginas, ¿me entiendes? Es complicado, no puedes ni con una, vas a poder con dos. Entonces a usted no le ha pasado así como que le extrañan a la gente que los apoyaba o no, no se acuerdan. Tengo una pregunta. Nosotros estábamos monetizando Facebook y ahora ya no. ¿Cómo le haces? ¿Te lo lleva alguien? Sí, me lo lleva alguien pero fíjate que es como un caso único, fíjate, porque yo puedo estar en mi página y aún así sigue monetizando. ¿Vos te metes desde acá? Yo desde acá subo, solo hay una persona que me hizo la onda allá, legal, pero hay personas que me han quitado la monetización dos veces por estar desde acá. Pero ahorita ya llevo como unos 6, 7, jamás. Ahora van a ver este video. Ah, Marzuc en verdad. Marzuc en verdad. No, pero está en YouTube. En YouTube, en YouTube. Entonces, no me la han quitado. Lo mismo pasa con la Betsy, ella sube sus videos. Pero tengo brothers de aquí que monetizan, que ellos no pueden subir ni siquiera una foto. ni siquiera se pueden meter ni nada. Y no sé qué ha pasado. pero el valor de esa onda, maje. Por eso es que yo no decidí, yo decidí no monetizarla. Vale onda, yo quiero, si yo quiero subir un meme, a cualquier hora yo lo subo. Sí, porque tenés que estar con el horario del otro, maje. maje. O de subímelo y estar fregando, subí, subí. Y ahora, maje, que estos majes dicen que ahora son pesos los que te dan. Antes era el que la hacían. Hoy por hoy dicen que son cuatro pesos, entonces como que no vale la pena, maje. Sí, hombre. ¿Y qué proyectos tienen entonces? Otro Kia Picanto. No, pero a pesar de eso, ustedes siguen trabajando con marcas y todo eso, los miro activos. También ahí hacemos un TikTok loco, un Instagram Reels, también a veces subo, subimos el contenido de comedia, de stand-up. Entonces, el próximo proyecto para mí va a ser un especial de comedia de una hora. Puro el material original, el material que trabajamos, ¿verdad? Sí, también. Oye, este maje no me da crédito. También, también. Tú sabes que en el podcast hay un maje que interrumpe, que no le dejes hablar. Ese soy yo aquí. ¿Cómo? ¿En este podcast soy yo? Sí. Ah, bueno, perfecto. ¿A quién interrumpe a quién? Yo a Pablo, siempre, o al invitado. Hoy sentí que... No, no, nosotros dejamos hablar bastante de los invitados. Pero la gente escribe, oye, dejen hablar a la gente, oye, Rónica no habla a Paulito. Pero yo pregunto, si Paulito te interrumpe a vos, o vos lo interrumpís a él. No, yo a él. No, a ver, pues entonces yo quiero sacar una hora de comedia. ¿Querés sacar una hora de comedia? Sí, una hora de comedia. Que trabajamos, decirle. Que trabajamos. No, es que se lo tuve a ni tener, pues, a mi gemelo, pues, porque, y también en los videos, tal vez tenemos una idea, pero él me dice, tal vez este es un mejor final, o así, y entonces, también los monólogos de stand-up lo trabajamos de esa manera. Y me preguntan, oye, ¿por qué no hace stand-up también? Porque, puchica, vamos a otra vez, escribir más contenido, los dos, para uno, mejor, escribimos un montón de contenido y que salga uno, ya. loco, y nunca. Es un proyecto a este plazo, corto plazo. Una pregunta rápida, ¿nunca se han, se la han hecho con una jaña, así, como que, jugársela? Fíjate que no, loco. Fíjate que, una maje, sí, solo babosa. Una maje, sí. A ver, vamos a contar la historia, rápido. Yo, me encontré una maje, en una fiesta, vos sabes que, a veces, se te acerca la maje, empecé a bailar con ella, y me besé con ella, normal. Pero después, yo empecé a andar con otra muchacha, andaba con esa maje, etcétera, etcétera. Y después, yo y León, León y yo, vamos a una fiesta, y ahí está la maje, con la que yo agarré. Y me dice, este maje, yo ya, yo ya tengo jaña, loco. Rífate vos. Decirle que soy, que vos soy yo. Y yo, me siento, estamos platicando, ahí, que aquí, que allá, y después, no le pude decir, soy jacer, y le dije, soy León, o sea, soy León. No te creo, soy jacer. No, soy León. No, soy jacer. Bueno, pues, soy jacer. Si vos quieres que seas jacer, soy jacer. Y así sucedió. Y eso, y es historia del resto. Ya, 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 ya. Solo esa vez, solo esa vez. Ya, ya. No, soy León. Bueno, loco, creo que ya estamos llegando al final, Pablito. Volamos lengua, un montón. Muy bueno, loco, un montón. ¿Cuánto lleva? Es que como son doble, son dos horas caballos. ¿Por qué? Eso es lo que te iba a preguntar, que se me olvidó. ¿Cómo van con ese proyecto del podcast? ¿Qué onda? Lo abandonaron. Pues sí, lo hemos dejado un poquito abandonado, loco, pero verlo a ustedes me ha inspirado a que volvamos a retomar. Y sentir la plática. ¿Y por qué no lo continuaron? ¿Qué se les hace difícil? Es que esto, ma, eso como incontante, porque se rifan en su negocio, ma. Están bien y porque a veces somos que necesitamos inspiración. Y a veces la disciplina es más importante que la inspiración. De hecho sí, loco. Sí, sí. Y como te he ido por amor al arte. Porque... Y tenemos un problema, se cayó un póster, entonces tenemos que reemplazarlo. Pero esas son excusas, loco. Sí. Y el trípode también. Ah, el trípode. El trípode. Una batería y una cámara. Un cable USB. una vez. Nosotros grabamos un podcast con Dixon. La memoria. Compramos una memoria. Estaba al 2x1. En una tienda que no vamos a mencionar. Estaba al 2x1. Que ganga. Vamos a grabar podcast. Anden comprando. Se murió. Lo barato sale caro. Mira, pero creo que en la edición ustedes graban con varias cámaras y después van a editar. No tienen como un interfaz donde nosotros estamos sacando todo el capítulo completo y boom, lo subimos si es posible ahorita. No. No. Sí. Como te dijo mi hermano, son un poquito más psicópatas. De sí modo. Y si no grabamos la reacción de este, o si no grabamos la reacción bien de este plano. Ajá. Entonces lo miramos todo. ¿Cuál va a ser el más plano? A veces cortamos los silencios. A veces le ponemos un efecto de sonido. A veces le ponemos un PNG. Que está pensando el más. Música de fondo. Es una locura de edición esa onda. Sí. No está bueno. Sí, fíjate. Pero cada vez, por ejemplo, música de fondo cada vez es como más complicado usar música. Por ejemplo, nosotros a este no le ponemos música de fondo. Nada. Sí, es que es mucho tiempo, loco. Sí. Y nosotros usamos una página que se llama Epidemic. Epidemic Song. Que pasas una mensualidad ahí, puedes descargar varias. Sí, pero ahora es como todo, mira, la onda de las redes ahora, el éxito de las redes, es que todo es rápido. Grabar este podcast, mañana lo subimos, grabamos otro, mañana lo subimos. No es como estar esperando, voy a subirlo a este en la próxima semana, ¿ya me entendés? Sí, esa es la cantidad. Porque se va pasando el boom. Porque nosotros lo grabamos, boom, y después a editarlo, pero a editarlo como que si fuera un video. Un video de Hola Soy Germán. Exacto. Por ejemplo, el invitado dice, ah, sí, yo me acuerdo de este video, y nosotros buscamos el video. Ya. Lo ponemos en la pantalla que sale así con una animación, entonces es un trabajo, loco, que tal vez te dura así una semana, y no tenés el lujo de subirlo a los dos días. Claro. No, fíjate que yo he visto, por ejemplo, un podcast que tiene Franco Escamilla, sale jugando billar, papá, la platicadera, entonces, a veces no es tan necesario, el más que quiere escuchar que lo investigue. Claro, claro, claro. Pero es que a tu madre le gusta meterle esos detalles. le mete matar detalles. Sí. Pero próximamente ahí vamos a volver. Oye, más invitado. dale huevo. Ahora, claro. Ahora sí. Ahora sí me va a invitar. Ahora sí. Está bueno la plática. No, y aquí estaba escuchando a los más, es que no le contestamos, porque este más no tenía seguidores. Ah, huevo. Estaba empezando, hermano. no lo di, sinceramente no lo di. No, ¿O viste ese mensaje? Hasta mira los mensajes que me mandan la jaña por TikTok. No frega. Loco, siempre le hacemos esto, danos un top, un top 5, un top 5 de creadores de Nicaragua. Mira, top 5, mira, top 5. Don Sam, Don Sam. Para mí, eso es uno de los top, Don Sam. Don Sam. Porque es original, el más es... Es de Masaya. Masaya. Masaya sobre. Tom Eli Friendly. ¿Quién más? A ver. No lo voy a mencionar a ninguno de ustedes, ¿verdad? Ajá. Porque no cuenta. Porque eso sería, ¿cómo se llama? Ser luz, ser cepillo. Ajá. ser cepillo. Mencionemos. A ver, Don Sam. ¿Quién me cuadra también? Eh, la Wendy también hace... Ah, la Wendy muy buena. Buena, buena. Me gusta, me gusta lo que sube. Antes no seguía nadie la Wendy. ¿Se la daba? Sí, ¿verdad? Se no seguía. Ahora es verdad. Ya me comenzó a seguir hace poco. Desde el evento que tuvimos allá. La Wendy me está siguiendo. La Wendy me está siguiendo. Pero antes sucedió cero. Cero, cero, es cierto. Primero, primero el... No, primero la sobada, después el... Trancada. Pero sí, muy buenos los videos. Este... ¿Sabes qué me gusta, loco? Los videos en Instagram. Aunque a veces se copia. Alejo. Alejo, review. A veces. Bueno, todo se copia, pero... Pero el maje le mete y... De hecho, yo le dije ayer, íbamos una... Estábamos hablando de eso, de los creadores. Y le digo al maje, o sea, vos... A veces, vos sabes, no es tanto el talento, sino que como la constancia. El trabajo que el maje hace. Entonces, yo le digo, nada de lo que yo veo en este podcast no se lo he dicho a la gente, ¿me entiendes? Entonces, estamos hablando como... Es que me dice, dame tu top 5 de creadores. Entonces, yo al maje lo metí. Top 10. Entonces, eso yo a él lo metí ahí, ¿me entiendes? Porque hay maje muy bueno, pero nunca hacen nada por allá, hacen algo, ¿me entiendes? Y de qué sirve que sea bueno si estás haciendo un video al mes. Como los de Melo Arcel. Ajá. Un video al mes. Entonces, para mí, creadores, creadores son majes que se viven la película, que escriben, que... O copian. que editan. Que crean personajes. Es que mira, con lo de la copia, yo siento que ahora ahí está eso del tren, un video lo miras 70 mil veces, con esto del TikTok, con los Reels, y toda esa vaina. O en... Pero alguien que te haga un video producido, que invierta, que le mete billete a su video, eso es un creador, maje. No, sí. Por eso te lo mencioné, Alejo, ya. Que es uno... ¿Quién más? Para mí, un maje que baila y hace audios, a mí, para mí eso no es un creador, maje. Los tiktokers. Los tiktokers. Ajá. No porque hay tiktokers que sí hacen contenido bueno, maje. Hay maje que te hacen contenido... Alguien que baila y que no... Sí, chon. Estamos bifos aquí. Salseo, salseo. Dale, van tres. No, pero yo tengo esa pregunta, alguien que baila y hace audios y hace la mímica, ¿es para vos un creador o no? Para mí sí, loco. Es creador. Loco. Hay uno que hace eso. Acordate de la palabra creador, crear. Es que ese es subjetivo, brother. Ahora sí, él agarra ese mismo audio y lo hace él con su voz, graba, va, va, ya le está dando un toque diferente. El paso, solo estás dando un paso más que darle tu voz, loco, pero estás copiando. Sí. Pero es que ya todo está inventado, sinceramente, pero la onda es que vos hagas algo diferente. Bueno, esa es tu opinión, yo no pienso igual. Aquí, aquí hay la próxima velada, la próxima velada aquí, mira. Velada, nos quiso, Pablito. Lo querían reclutar ahorita y no quiso. Vos decís que no aguantás con tu tiempo estar entrenando y mucho peor yo, más que ir a ver eso. Tienes razón, loco, es un chochado loco, te va a consumir. Loco, le digo yo, falta un mes para eso, ¿qué voy a aguantar, loco? ahorita tengo, tengo alta el colesterol, me voy a estar tomando partidos. pero fíjate que entrar en ese proyecto, yo le dije el próximo año, sí, el próximo año. Te reta físicamente. Te ayuda físicamente también, te reta y te ayuda. No, y andan unas personas ahí restando, me tocó. Y yo, tranquilo, yo estoy, no quiero pelear, con vos, díselo. el próximo año, nos vemos pues. El próximo año, no pelear. Bellacos, bellacos, arroba, bellacos, bellacos, así ve. Me trae un palo, lo más, lo más, más billete. No, en el próximo año, meto a Jesús, a Dixon, a estos más, no creas que, yo los tengo aquí, balda, hay que sacarle billete también, tenemos que monetizarlo. Estamos listos, loco. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Creo que este ha sido el podcast más largo, el podcast más largo. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Cuánto, cuánto? Como hora y cuarenta. No. Vamos a subir en dos partes, man. Está bueno. Sí, hombre, gracias. Gracias, tío, era necesario. Gracias, loco, pasamos al baja. Sin duda, unos más que comenzaron esta onda, ya tenían que haber estado acá, ya traemos a J.R., los traemos a ustedes, no sé a quién más vamos a traer. A la Betsy le trajimos. La Betsy. ¿Qué? Nada. Fuera de cámara lo decía. A Bram también, a Bram, ¿no? La verdad, yo lo trajimos. A Bram me vino a volar, más bien aquí, man. Más de la B.R. Lo de lo a Pablo y lo a Bram, man. Éramos competencia, ya es loco, yo competencia, ¿por qué? Yo subí un video y Paulito seguía a subir a otro. Y si Pablo subía 500, o sea, 10 mil reacciones. Yo saqué a la Marcela, después me la robó. Ya, pues, ya. Ya, ya, y nos seguimos otra hora. Gracias a ti. No, un día estamos, y te haces un estándar aquí en el podcast. ¿Cómo, cómo? Un día te haces un estándar. Bueno, gracias por haber venido, qué tremendo podcast. Está entre el podcast más largo que hemos grabado. De hecho, es el más largo de todos. El más largo. Es que se juntaron dos, ¿no? Al cuadrado y ¿cómo te veo? Al cuadrado y ¿cómo te veo? Que ahora se llama ¿Cómo te veo al cuadrado? ¿Cómo te veo al cuadrado? ¿Cómo te veo al cuadrado? Próximamente en su ciudad. Nos vemos. No, y en el próximo, él va a hacer un estándar aquí. Ya nos prometió. Claro. 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 Uno de cinco minutos. Nos vemos. Gracias a nuestros patrocinadores. Teatro Gato Plaza Natura. Y dejen el comentario, denle like, suscríbanse. Ya somos 10 mil suscriptores. Freddy. 10 mil suscriptores en YouTube. Y recuerden que el reprise en radio activa 101.1 los viernes a las siete de la noche y los domingos a las cinco de la tarde también va a estar este mismo podcast también. Nos vemos. Besos de cuatro. Besos de cuatro. Besos. Besos. Chau.